Yo también agradezco la presencia de todos ustedes, agradecer la presencia del intendente, licenciado María Nuzet, la presidenta de Mujeres Empresarias de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, María Laura Teruel, y también quería saludar a la licenciada Andrea Casal y a María Delia Lima, que son la psicóloga que nos va a dar una charla motivacional y la artista que ha engalanado la entrada del salón. Bueno, también quería contarles que la idea de hacer este evento nace de las mujeres de Uciapa, de Cristina, de Luciana, de Madeline, de Vicky, de Martita, bueno, de todas ellas y obviamente de Adriana, no sé si llegó Adriana que estaba haciendo buscar por el marido todavía. Ya está, ya está. Y cuando pensaba las palabras iniciales, lo que se me ocurrió es decirles que más allá del evento, más allá del papel que le vamos a entregar, de los regalos, del premio, yo quería hacer hincapié en que lo que queremos o lo que queríamos en este momento era hacerles una caricia del alma. Decirles que hay una comunidad que las ve, que hay una comunidad que sabe lo que están haciendo, que hay una comunidad que sabe lo que están trabajando y que valora todo eso que ustedes hacen. Porque más allá de todas las cosas, quizás lo importante es tomarnos este momento, frenar y hacer lo que nosotros muchas veces en la vida personal pensamos y por ahí no hacemos. Frenar las cosas, parar y decirles, mujeres las vemos. Mujeres sabemos lo que están haciendo y lo valeroso que es lo que están haciendo. Y por sobre todas las cosas creo que es importante porque es muy lindo saberse querido. Muchas gracias. Podamos hacer esta conmemoración en el Día de la Mujer y este reconocimiento. Y quiero contarles algo que nos pasó. Empezamos a organizar el evento y fuimos al archivo histórico a buscar historias de mujeres. Y la verdad que no encontramos muchas. Muchas de 50 años, 60, 70. Y este evento parece algo muy sencillo, pero es algo grande el reconocimiento y estamos haciendo historia. Historia dentro de nuestra comunidad. Cada una de nosotras con nuestro trabajo, desde nuestro lugar, estamos haciendo historia y sentido de pertenencia en la ciudad. Así que bueno, las felicito, las felicito a todas porque la verdad que, vuelvo a decir, realizar este reconocimiento a nuestras pares es muy importante. Muy, muy importante. Así que bueno, un aplauso para todas nosotras. Un honor también participar de esto. La verdad que el reconocer el trabajo, como decía José, esa caricia, tiene que ver justamente con lo que significa emprender, con lo que significa alcanzar los objetivos, los logros. Tiene que ver con las dificultades que pasamos todos y que particularmente ha pasado una generación de mujeres que les fue doblemente difícil. Porque no estaban suficientemente validadas para ser las protagonistas de las historias. Uno viene de una generación donde las mujeres eran las acompañantes de los exitosos, de los emprendedores, de los que alcanzaban objetivos. Seguramente todas ustedes están muy orgullosas de ser las acompañantes de alguien, aman a sus maridos, aman a sus hijos y a sus padres. Pero este espacio de reconocimiento tiene que ver con esto, con reconocer lo que ustedes han hecho como protagonistas. Nadie emprende desde el confort, nadie emprende desde la cómoda. Y ese es el verdadero mérito del emprendedor. Superar la adversidad, más en el caso de ustedes, desde la dificultad generacional en todo caso, de haber sido las primeras en haber cambiado este paradigma y que viene a instalarse para siempre. Espero que nos dejen un lugarcito a nosotros para poder brillar de vez en cuando. Pero la verdad que tienen todas las virtudes genéticas para superar las adversidades, porque así Dios las ha concebido con una fuerza especial. Así que acá estoy, muy orgulloso de acompañar este mimo, este reconocimiento que planteaba José. Gracias.